Me hubiera encantado de estar cuando esta tierra era virgen No logra adaptarme en los esquemas que rigen Este mundo es superficial y todas las mierdas que exigen Los niños no saben de color ni de origen Muchos viven lo que toca, pocos lo que eligen Igual cuesta disfrutar haber cumplido lo que dije Nadie vuelve a ser como la primera vez que te fijes Esa persona ya no está bajo esa piel aunque eliges En mi lupa hay comida y auto, en mi upa la movida y sus pactos Noctiluca ilumina mis actos, pongo azúcar en la herida y me parto Rumbo a brucas bailan culpa de los astros, todo apunta al impacto La última fruta del árbol, no era fruta, era mármol, no era pulpa, era palpo Pero un hijo de puta te disfruta lo amargo Aunque al final de la ruta nos muramos a un palmo Todos rezan, yo solo hago mi parte, viendo rodar cabeza como Giovanni Bugatti No es una rareza que estemos alto en el ranking La corona pesa pero la actitud es gratis Cuando muera que mi tumba sea una parrilla Allá donde las luces callan y la luna brilla Que mi fecha solo le sirva de barandilla Viví parado y no me pienso morir de cuclillas Lo gratificante es sacrificarte Anticiparte en mi instante y participante Desde que parí mi arte con noche y de nuevo Parí y el andera para ir un show en la city gigante Del bueno se aprovechan, tarde o temprano Un hermano mete mano en la cosecha y siempre en vano Ahora pongo veneno en todas las flechas que grabo Pa' que recuerde la fecha en que la clavo Como terminamos haciendo este trago Éramos peces raros pero coordinando el nado Ahora sumo peces de otro lago Estoy nadando en el agua que dejé a los reyes magos Ahora que ya no fumo de hace rato Me dejaron un coronado dentro de los zapatos Ahora que ya sumo que termino solo Ando pensando en nada para conseguirlo todo Cama, techo, otra mañana me echo Sigo andando en el metro pensando en el mercho Si Dios existe solo le pido ver derecho Acabar en el Caribe entre verberecho No con un abogado que te le dé derecho Si te dicen que pare vos meterle derecho La única forma que pare es un metal en el pecho Hasta ahora solo han podido aumentar el despecho Terrimos de chistes, no sobrando Sacamos el disco y el film de ese va volando Con un flow del sur del crimen Apago el debut que piden Como el chino en el inter con Ronaldo Vestiste todo raro, pediste un micro caro Comprale un beat copado a un tipo coronado Videito claro con un gestito malo Saca un mito al coronado Crete el mito solo más bro Vendiste por dos likes con tal a la que conociste en Jackson Bar Como no te vendiste por dos mangos Que mereciste ser global y no creciste por real Que preferiste ser leal que estar pegado No existe mucho más allá Y si te vas a llevar a lo internacional Y siempre piquetado Dedique tanto al rap antes de que sirva pa' nada No quieren cortar tickets, solo estar etiquetado No sé cuándo me volviste no obsesivo conmigo Pero en sí no fui comprensivo contigo Supongo que fue progresivo, objetivo, objetivo Aunque quizá ya no consigo ni ser objetivo Cuando me empezaron a importar los testigos Quizá al mismo tiempo que olvidé los motivos Capaz al mismo tiempo que dejé los motivos Bueno, pero el más tiempo ya no encontré el río Muy buena pose pero no compro ni loco Raperos de 0 a 12 no paro si me equivoco Al punto sin rocia aunque se me fue la moto Ya vi el tesoro que esconden al final del orinoco En tu grupo todos tosen, se comen los mocos Son pocos y se conocen pero no ponen el rostro Hoy corto el 12 aunque me vistas de croco Siempre cambian mis voces según cuanto me coloco Tengo que volver a pensar menos aunque les va a gustar Pero pienso que cada vez les va a gustar menos La autenticidad no se puede comprar Y tu felicidad ahora baja no la creo A fuego con mis convicciones como Galileo No son pa'l video Volveremos a encontrarnos cuando menos se lo esperen musa Como Aretuza y Alfeo Si venís de ultra te rechazo Soy de izquierda pero te meto un ultra derechazo Y vuelve con tu junta derechazo Pa' estar en mi punta falta un repechazo Gente tibia conozco un barrio Entre líneas solo hubo odio Si digo viña no hablo de cabio Bebé y envidia solo a tu novio Sé que vano, no tengo dudas Sé que es verano por tu libro de autoayuda Pongo la mano sobre tu curva Y tengo como abusar con los misiles en Cuba Estamos levantando escenas como levadura No dejo sin cena ni ajuda Me cojo cualquier arma y se queja hasta aguda También tengo alma aunque se me va la boluda Estuve dándolo todo Aunque no se iba del balcón Te juro que estuve dándolo todo Pa' callar el escándalo que estaba yo ocupando Un montón y un montón Prefiere escucharme juntándolo La idea sigue aquí metida Alba y vende diger si la gira Marque contra y pen por ahí escondida Frases que no se ven pero que duran toda la vida Vuelvo roto como los astros Roto de un cel a otro Como por airdrop Vuelo corto Comino lo nuevo y lo usado como el nylon Cansado ahora solo en la foto Ves que salgo Veme el rostro y sabes que salgo Sin que tenga que demostrarlo Mucho nunca fue demasiado Lucho por no estar distanciado